...nos encontramos en el torrente de Jubeus... ...que es el torrente que divide... ...el Arenal de Palma y el de Yuc Mayor... ...aquí existe una propuesta que... ...que consiste básicamente en recuperar de alguna manera... ...la existencia del torrente... ...hacerla evidente... ...sobre todo del puente, del antiguo puente del tren hacia abajo... ...en realidad esto que es como un torrente... ...y por tanto es como una especie de eje lineal... ...la pretensión es, más que sea exactamente lineal... ...que tenga zonas que se comuniquen transversalmente con el barrio... ...de tal manera que la bajada hacia el torrente sea algo natural... ...y que consiga unificar la zona del torrente hasta abajo... ...consiguiendo una zona verde grande. Perdona, solo por curiosidad, todas esas casas... ...¿tienden a desaparecer o se embellecen o cómo? Vamos a ver, tenemos como tres... ...tres grandes zonas, ¿no? Tenemos esta, que ya casi está todo dicho... ...que generan unos senderos a lo mejor... ...unos espacios de paso por donde pueda ir la gente... ...y por donde pueda circular... ...tenemos esta, que... ...sigue siendo ancha, digamos... ...que tiene una serie como de edificaciones bajas... ...que la idea es que el parque se extienda, ¿no?... ...una zona, digamos, más urbana... ...y luego ya cuando llegas abajo... ...que ya estás prácticamente encajonado... ...hay unas operaciones de terribos de edificios... ...de un par de edificios concretos... ...que, digamos, te abren mucho la perspectiva... ...pero ya sería la zona de contacto entre el paseo... ...el mar y, digamos, el parque. Se habla de ubicación... ...y donde realmente se ubicará tanta gente... ...cuando haya que desplazar los pies en las obras... ...o sea, cantidad de gente que hay cuando haya que empezar... ...a derruir y luego volverla a alojar... ...pero claro, al día siguiente tendrán... ...el mismo día que se empiece a derruir... ...se tendrán que alojar en... Por lo visto, y aquí ya... ...aquí ya hablo de oídas... ...o sea, por lo visto hay un... ...están estableciendo unos convenios con el Ibavi... ...para realojar a la gente donde se hagan... ...en donde se hagan obras o... ...de derribo o de reforma de sus viviendas... ...para temporalmente alojarlos en... ...en viviendas del Ibavi... ...mientras, digamos, se duran las obras. Ahí es también viable... ...en algunas piezas que se tienen que construir... ...construirlas antes de demoler las otras... ...es decir, construir, realojar y vaciar... ...o sea, la administración tendrá que poner medios... ...y dinero para que la operación salga... ...pero, qué duda cabe... ...que los vecinos tendrán un barrio muchísimo mejor... ...y que tendrán de alguna manera... ...que pagar con su esfuerzo también por eso... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...de que es así... ...es decir, la operación es... ...de calado... ...durante unos cuantos años... ...y que necesita... ...desde luego... ...de la colaboración de todo el mundo... ...o sea, si no hay eso... ...será muy difícil que se desarrolle... ...tanto vecinos como hoteleros... ...como la administración, por supuesto. ...y ahora estamos ya... ...digamos, en el final del recorrido... ...o el principio, ¿no?... ...el principio del parque que sube... ...aquí tenemos el paseo marítimo... ...que hay un flujo de gente considerable... ...y es la gente que queremos... ...tratar de subir hacia arriba en el parque... ...entonces para eso vamos a generar... ...una intersección, un vaciado... ...aquí, importante... ...donde pueda haber una actividad interesante... ...que invite a la gente a subir... ...hay como una serie de actuaciones... ...hay unos estudios, digamos... ...como de qué demanda el turista en la autoridad... ...o qué demandará en los próximos diez años... ...y entonces a raíz de eso... ...pues se hacen como una serie de intervenciones emblemáticas... ...repartidas, digamos, por todo el Arenado... ...de todas formas, a mí en este barrio... ...me parece que lo interesante que hay... ...es que hay vida, hay vida local... ...a lo mejor ahora muy segregada... ...de la vida de los turistas... ...de la gente que viene a visitar... ...yo creo que con todos estos espacios... ...sí que se puede generar una mezcla... ...que a mí me resulta muy interesante... ...como de interactuación... ...entre el que vive y el que visita... ...y eso a mí me parecería de por sí muy atractivo... ...y eso a mí me parecería de por sí muy atractivo...